Don't give a fuck, give a fuck, give a fuck, fuck Te amo Simi, que me pide que le bufan la moto Es que luego como estorba la entrada, le di un patadón ya Pues bien amigos, ya vimos, o más bien ya vieron, que si existe el Simi Biker, pide que el aceleres Le di hoy unas aceleradas para que el Simi se emocionara, chingao, que Simi El doctor Simi es como esa persona que tiene, que es como Barbie que tiene un chingo de profesiones, no? Ahora si existe el doctor Simi agricultor, el Simi futbolero, Simi licenciado, no se, tiene muchas personalidades el doctor Simi A la p***, pinche coladerota No m***, nos caemos en esta m***, nos vamos al infierno, chingada m*** Vean amigos, nada más que llevamos aquí a un frente, una Tesla Cybertruck Uy que m***, las primeras aquí en Ciudad de México, creo que llegaron nada más como 10 unidades o 15 unidades Nada m***, son personas imponentes estos camionetes, como que un segmento futurista Pero nada m***, se ve bien pasado el lanza, eh amigos No m***, todavía no Elon Musk se rifó con este diseño, bueno obviamente él no lo diseñó, tiene sus diseñadores obviamente Pero pues no m***, o sea, si se ve acá algo totalmente diferente va nada m*** Ahí va bien el casco, concha su m*** No se lee, de nada A ver amigos, es por eso que tienen que filtrar muy despacio Porque hay personas que luego se atraviesan, bueno, están las intersecciones ahí Y pues nada, se nos pueden llevar Ay amigas, pónganse el casco Soy vato, que quede claro que soy vato Ajajaja Ah si om �'m ato Que quede claro que soy vato Ajajaja Ah no m***, es que amamada Bueno amigos Ferrati y McLaren Es impresionante como en una misma ciudad Hay como que varios contrastes De vehículos Varios contrastes también de sociedades Económicamente también Y pues socialmente pues ni se diga Imagínense vivir aquí de este lado Traer esos coches de super lujo Coches que no muy fácilmente Se ven aquí en México Nada más creo que Monterrey Guadalajara No mames, cayó en el hoyo el cabrón A mojarse las patas chingao Vean pincho yote No mames, tengan cuidado con esos pinches charcos Que no se ven ni madre Así me pasó con un rinde de la cagua Vale madre No, viste la de la esquina Se estaba rascando la p*** Una pincha rascadita Y una olidita La que se estaba rascando La p*** Pues no se si se estaba rascando La p*** Pero O el elpi Pero de que se rascaba Se rascaba ¿Era cabrón o no? No se wey No la vi wey Se estaba metido a algo Porque como que se dice Ya Me dijiste te lo cambio Si 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 Pincha banda de pensar Que venimos a consumir Si supieran que nos queda Si Si supieran que nos queda De paso para la casa Igual es No banda No vayan a pensar Que venimos a consumir Las carnes de ese buffet Buffet callejero Valió más Se descompuso Ya en la madrugada Pero no se que quiere hacer Uy Aguas atrás Ah ok Creo que si la va a orillar Lo más que pueda Ni pedo Ya es de madrugada Bajaría a ayudarles Pero No creo No soy aquel Que dio Rosas Ah me desestrelló Ese pinche avión Tito en un coche Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ayamalle No mato Desarrollaron Mamalone Con esas cajas Nanaz Si Si Pasó Música De Triunfo Pásale, pásale jefe Ah nomás, sacate a la bestia, vean Mucho talento chingón, cabrón Más malabares y poniendo ahí el balón a girar Puchibol Vamos Hay talento, solo falta apoyarlos Llevo un pavo en la telapunda del casco Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó La nada más amigos, que tremenda nave Acabamos de ver aquí en la Ciudad de México Un hermoso coche Corvette De la marca Chevrolet Ok amigos Pues esta es una situación En la cual pues Personas De otras partes del mundo Otros países Personas migrantes Vean Esta es el Instituto Nacional de Migración Obviamente pues Hay agentes de migración Pues obviamente sabemos que significa Esas son personas pues Si documentadas Personas sin detalles Las cuales pues Pues entran en México De manera no legal Pues vean Todas estas personas son las que las van a tener que deportar a su país Desafortunadamente Pobres personas solo salen para buscar un bien para ellos Para su familia Pero pues Hay rentas Hay leyes Las cuales pues Las cuales pues tienen que seguir Te lo vuelvo a repetir Desafortunadamente Pues son personas que Son ilegales y documentadas Dios bendiga a todas esas personas En verdad Que las bendiga en todo su camino Se les desea el bien Yo no tengo nada en contra de esas personas Porque pues Buscan nada más su sueño El sueño de poder darles lo mejor a su familia Lo mejor para ellos Así que pues Dios me los bendiga Todas esas personas Que pues han sido Pues personas migrantes Igual saben que onda Dios bendiga siempre su camino Y de todas esas personas Son